Música Amigos de usted, yo y otros como yo, gracias por acompañarnos esta noche en una emisión más del programa. Los invito a que se quede con nosotros porque como ustedes ya saben, estamos en diciembre, el mes más esperado por todos los trabajadores en México porque a más tardar el día 20 nos deposita en el aguinaldo. Y precisamente para hablar acerca de este derecho que tenemos todos los trabajadores en México, vamos a tener una entrevista muy interesante con una contadora quien nos va a enseñar a calcular el aguinaldo conforme a los días trabajados. Pero antes de entrar de lleno a este tema, los invito a que nos acompañen a ver esta cápsula con datos muy interesantes sobre este tema y también dónde acudir en caso de que no nos quieran dar esta prestación. El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por todos los trabajadores en México. Desde 1970 se incorporó este derecho dentro de la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla en su artículo 87 que todos los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no a la fecha de la liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional conforme al tiempo que hubieran trabajado. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo brinda asesoría y representación en caso de incumplimiento del patrón con el pago del aguinaldo. Además, la legislación laboral en México contempla sanciones para los empleadores que no cumplen con esta obligación, que van de multas de los 5.187 a los 518.700 pesos. Actualmente se discute una iniciativa en la Cámara de Diputados para incrementar de 15 a 30 días el salario del aguinaldo que reciben todos los trabajadores del sector privado, pues los servidores públicos y burócratas reciben 40 días de salario. Como ya vimos, todos los trabajadores en México tenemos derecho a recibir esta prestación independientemente del tiempo en que hayamos laborado en una empresa. Por eso les doy las gracias a la contadora Sandra Isabel Durán, quien muy amablemente nos va a explicar el día de hoy la fórmula para calcular el aguinaldo. Bienvenida a este espacio, contadora. Ay, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, contadora. Con todo tu auditorio, donde quiera que estén. Claro, vamos a hacer un poquito más didáctico este programa para que todos ahí en casa, en el transporte, donde nos estén viendo, pues puedan aprender a calcular este aguinaldo y sepan cuánto van a recibir a fin de año, que ya está muy cerca la fecha de que por ley nos tendrían que entregar el aguinaldo. Si le parece contadora, pues yo tenía aquí anotados algunos ejemplos de como ejemplos que nos han llegado de personas que tienen dudas de cuánto van a recibir porque no laboraron todo el año. Entonces, si nos explica como la formulita y paso a paso cómo hacer este. Por ejemplo, hay personas que solo laboraron, por ejemplo, seis meses al año. Obviamente, por ley es una quincena, ¿no? Por ley son 15 días de salario lo que recibirían de aguinaldo, pero si solo trabajaste seis meses, ahí en ese caso, ¿qué aplica y cómo ellos pueden sacar esta formulita? Perfecto. Pues muchísimo gusto. Vamos a empezar con el tema. El primer dato que necesitamos conocer es cuál es mi salario diario, ¿sí? Mi salario diario, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo de mis recibos. Yo veo cuánto gané en la quincena, sumo las dos quincenas y tengo mi salario mensual. Ese salario mensual lo divido entre 30. Pero, ojo, muchas veces en mi recibo me contaron Infonavit, Fonacot, etc. Entonces, eso hay que sumarlo al sueldo quincenal o mensual para obtener bien el dato. Porque si no tenemos bien ese dato, estamos empezando mal. Entonces, vamos a suponer que mi sueldo mensual de las dos quincenas sea de nueve mil pesos. ¿No? Nueve mil pesos entre 30 me daría un salario diario de 300, ¿sí? Entonces, aquí ponemos 300. Ya conozco mi salario diario. Ahora, días de la prestación. La ley establece en el artículo 87 y tal cual lo dice el artículo cuando lo lees, por lo menos 15 días. Lo mínimo, ¿no? Ajá. Entonces, para el sector privado. Ahorita no estamos hablando de los trabajadores del Estado, del gobierno. Entonces, en este caso, los días de la prestación mínimo son 15. Ajá. Pero, hay empresas que pueden dar más, ¿ok? Más días. Entonces, este dato también tenemos que tenerlo bien definido de acuerdo a la empresa donde trabajamos. Pero el mínimo 15, ¿no? No pueden dar menos de ese. No, 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 no. 15 días. Ah, y ojo, no del salario mínimo, ¿sí? Porque luego ese juego de palabras se interpreta diferente. O sea, no es que te den 15 días de salario mínimo, sino 15 días como mínimo de tu salario diario, ¿va? Ok. Y también, ya sé que esta prestación corresponde a 365 días, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser mi salario? Digo, ¿cuál va a ser mi aguinaldo? Es lo que vamos a determinar, ¿no? Ajá. Entonces, mi aguinaldo es multiplicar 300, ¿sí? Que es mi salario diario, por 15. Esto nos da 4,500 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien. Pero, ¿qué pasa si no trabajé los 15 días, ¿no? Ajá. Entonces, voy a tener, pues, una incógnita, que es lo que vamos a definir ahorita. Ok. Entonces, como ya conozco el valor del aguinaldo por los días de la prestación, ¿cuántos días quieres que pongamos? Como unos, que sean 8. ¿8 días de trabajo? Ah, no, de... ¿Meses? Meses, sí. Ok. Yo quiero saber, por 8 meses trabajados, ¿sí? Por 8 meses, ¿cuánto sería mi aguinaldo? Ajá. Entonces, aquí digo, si 4,000, fíjense bien, vamos a despejar la X, la incógnita, el valor desconocido. Ajá. Si 4,500 pesos corresponden, ¿sí?, a 365 días, ¿sí?, ¿cuánto va a corresponder, ok?, ¿cuánto va a corresponder si trabajé 240 días? Entonces, esta fórmula nunca falla, es la famosa regla de 3 que nos enseñaron desde niños, ¿y por qué le llaman regla de 3? Porque son tres valores conocidos y nada más vamos a saber el que nos falta. Ajá. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Siempre vamos a multiplicar los dos compañeros que estén correspondidos, si te das cuenta, aquí se forma otra X, ¿va?, entonces siempre vamos a multiplicar 4,500 por, ahí es que este plumón, por 240, ¿sí? Y siempre lo vamos a dividir entre el que no tiene compañero, ¿sí?, el que queremos saber, entre 365. Entonces, si hacemos esta operación, vamos a tener que 4,500 por, 240, entre 365, nos va a dar 2,958. ¿Está grueso, por eso se ven los números así todos, José? Acá hay otro. Ah, muchas gracias. Ay, está como duro. Este, con 90 centavos. Ajá. Con 90 centavos. A ver, gracias. Ese es el aguinaldo, este valor que despejamos, es el aguinaldo que me va a corresponder si trabajé 8 meses. Entonces, quise darles esta regla de 3, porque es maravillosa y nunca falla. Sea este valor, 250 días, o sea, no siempre son los meses justos, es decir, ah, multiplico 8 por 3, son 240 días. Pueden ser 248 días, 249, 154. Ajá. Con que tú lo hagas así, siempre pones, pero fíjense bien, hay que poner el valor del aguinaldo de 15 días. De 15 días, ajá. Sí, que es el primer valor que ya conocemos, como si hubiéramos trabajado el año completo. ¿Ok? Y entonces, decimos, este equivale a 365 días, ¿cuánto me van a dar por, y aquí ponemos, los días que yo trabajé? Ya, ya sabemos cuándo. Como verás, no falla. Esa es la formulita para cuando no trabajamos todo el año, ¿no? Con esta formulita. Todo el año. Ahí, con esa formulita, ya dependiendo los días que trabajemos, con esa fórmula ya vamos a saber cuánto nos tocaría de aguinaldo. Y ahora, me explicaba usted que también hay otros casos, que hay trabajadores que ganan diferente salario en el año. Ah, claro. Ahí, ¿cómo sería? ¿Cómo calcularían? Bueno, antes, primero, quiero mencionar que hay trabajadores eventuales. Esos trabajadores eventuales necesitan haber cubierto por lo menos 27 semanas para recibir el aguinaldo. O sea, no porque tú digas, fui un trabajador eventual. No, si tuve 27 semanas consecutivas laboradas, entonces tengo derecho a percibir el aguinaldo. Ahora, hay personas, por eso les decía que este dato de cuánto es mi salario diario es bien importante. Hay personas que tienen un salario variable durante el año, que a lo mejor en enero sus recibos vienen por una cantidad, pero febrero no, y así, diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en estos casos, lo que vamos a hacer es sumar los recibos, los salarios de cada mes, el salario de cada mes, y lo divido entre 12. Entre 12. Esto nos va a dar un sueldo promedio, o salario promedio. Ah, ok. Este valor es obtener este, ¿ok? Ahora, mi sueldo promedio, como lo hicimos en el primer caso, mi sueldo promedio lo divido entre 30 y automáticamente tengo mi salario diario. Ok. Y entonces, ya sabiendo el salario diario, que es el valor que teníamos aquí en el caso anterior, hacemos el mismo procedimiento. Si, teniendo este salario ya diario, trabajé los 365 días, me voy que los días de la prestación mínimos son 15. Ojo, si mi empresa da otros días, pues hay que, este valor va a cambiar en la fórmula, ¿vale? Entonces, pues ya, este, si es, si fue de 365 días, lo saco por 15, me va a dar lo mismo. Suponiendo, suponiendo, ¿quieres ponerme aquí un ejemplo? Un ejemplo como de... Que aquí el salario diario... ¿Puede ser 400? 400 pesos. Que aquí el salario diario fue de 400 pesos, ¿sí? Entonces, si mi salario diario fue de 400 y labore los 365 días, es 400 por 15. 400 por 15 nos da 6,000, ¿no? Por 15 nos da 6,000 pesos. Ok. Este va a ser el valor de mi aguinaldo. Ok. Pero, ahora, tuve salario variable y no labore todos los meses. Ah, pues hacemos lo mismo que acá. Ya sé que 6,000 pesos corresponden a... Había elaborado todo. ...365 días, como el valor que quiero encontrar de cuánto me corresponde de dinero, por... 6 meses, ¿no puede decir? 6 por 180 días. Entonces, aquí despejamos la X y nos va a dar 6,000 por 180, ¿sí? Ay, no se me borró, no. Entre... Entre... 300... Entre... Sí, 365... Nos va a dar 2,958,90. Ajá. Ah, pues igual que arriba. Hay otra forma en la que puedo darle vuelta a la hoja. O acá. Sí, porque esta ya de atrás se ve como... Entonces, este... Vamos a poner... Ya conozco mi salario diario. Ajá. Mi salario diario, ¿de cuánto quieres que sea ahorita con el ejemplo? 500. 500 pesos. Ok. Ese es mi salario diario. Entonces, son 500 por los días de la prestación. Quiere decir que voy a recibir un aguinaldo si trabajé los 365 días de 7,500. Ajá. Pero no trabajé los 365 días, pero necesité este dato para obtener el otro. ¿Sí? Sí. Entonces, pongo... 7,500 pesos fue por trabajar 365 días. Quiero saber cuánto dinero me corresponde por haber trabajado 100 días. 100 días, sí. 100 días. Entonces, nos queda esto... Entre... Y nos va a dar... Que mi aguinaldo va a ser de 2,054.79. Ok. Ok. Esa es cuando no trabajamos todo el año. Ya hicimos cuando ganamos distinto... Aquí ya tenemos los dos valores. Cuando trabajé todo el año, que lo necesito saber para calcular cuando no trabajé todo el año. Aquí hicimos cuando ganamos diferente en todo el año. Salario fijo o cuando es variable, tenemos que sacar el promedio del año. Ajá. Eso va a ser nuestro salario diario. Lo multiplicamos por los días de la prestación. Tenemos el aguinaldo. Y si no trabajé los 365 días con este dato del aguinaldo, pues ya saco la proporción de acuerdo a los días trabajados. Ok. Si podría ser como 3 meses, cuando solo trabajaron 3 meses. Perfecto. Hay otra manera de sacarla que no es tan exacto como con la fórmula, pero de todas maneras se los doy. Ah, ok. Vamos a suponer que lo mismo son... Mi aguinaldo, por haber trabajado 15 días, son 7,500. En este mismo ejemplo, ¿sí? De 500 diarios, ¿no? Si ganarán 500 diarios. Exactamente. Si yo debido 7,500 entre 365 días, voy a obtener mi aguinaldo diario, ¿sí? 7,500 entre 365, 20, 20.54, 79, en fin. Ahorita nada más para el ejemplo, que vean que sale igual. Si este aguinaldo yo lo multiplico por 90 días, aquí me va a dar, ¿qué es lo que me pediste? 1,849.31 días, 31 pesos. Si te das cuenta, no es lo mismo haber trabajado 90 días que 100. Esta diferencia de estos dos valores son los días trabajados. Ok. Ahora, quieres otro valor, con esta fórmula, yo ya sé que mi aguinaldo diario, les repito, es otra forma de sacarlo, si no quieren hacerlo por la regla de 3, es de 20, 54, 79. Esta cifra que ya tienes, ya sacaste diaria, multiplícala por 15 días, por 45 días, por 7 días, que serán personas, ¿no? Pues tienen derecho, o sea, la ley no dice que no tengas derecho, ¿eh? Ajá, una semana. Trabajaste 7 días, te tienen que dar el equivalente de 7 días. De dinero. Entonces, con esta fórmula, pues ya nada más la multiplicas por los días trabajados. Y eso es lo que te tienen que... Sí. Perfecto, pues ya quedó... Pero no es neto, no es neto. Aquí hay un descuento del impuesto sobre la renta. Ah, lo que iba a preguntar, que si el aguinaldo, este... Exacto, no se pongan tan contentos. Si mi aguinaldo fue de 7,500 pesos, el SAT en México tiene una parte exenta. No todo se te va a agravar. Ah, ok. Esa parte exenta la obtenemos con el valor de la UMA, que es la unidad de medida de actualización, por 30.4. Sí es con punto 4, ¿ok? Entonces, la UMA es de 103.74, me parece. Entonces, por 30.4, ¿cuánto nos da? 103. Porque no van a tener cuando... Cuando hagamos los... Exacto. Nos va a dar que el SAT nos exenta de 3,153. Quiere decir que de este aguinaldo de 7,500, solo están grabados 4,346.30. Sobre esto, pues vamos a aplicar... Bueno, no vamos. El SAT aplica, de acuerdo a las tablas, el impuesto sobre la renta que corresponda. Más o menos por un aguinaldo de 7,500, yo creo que estarían pagando como 800 pesos de impuesto. Una cosa así de impuesto sobre la renta. Entonces, no van a decir, ah, es que en el ejemplo decía 7,500, sí, menos este... Lo que les damos. Exactamente, ¿no? Entonces, sería en este caso, estoy aproximando, sería 7,500 menos 800 pesos de impuestos, lo que recibirías netos de tu aguinaldo. Y, por ejemplo, los trabajadores que ganan el mínimo, ¿ellos también el SAT les quita? No, 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 no. Si tu aguinaldo es menor, por eso sacamos esta cifra, de 3,153, no te van a descontar un peso de impuesto. Pero, si tu aguinaldo fue de 4,000, por lo que se pasa, por esos 900 pesos, 800 y fracción, sí vas a pagar la parte que te responde de impuestos sobre la renta, que serán 25 pesos, no sé, pero pagas. Ok. Vale. Perfecto, pues, ya queda un poco más claro, espero que nos haya quedado más claro allá al auditorio de usted, yo y otros como yo, pues, con esta formulita de cuánto nos tocaría de aguinaldo si no trabajamos todos los días del año. Y también era importante ver esto, ¿no?, que el SAT también nos quita dinero, nos quita el impuesto sobre la renta de lo que vayamos a recibir a más tardar el día 20 de diciembre. Pues, le agradecemos mucho, contadora, por habernos explicado, por haber estado con nosotros. Un gusto, un gusto enorme estar con ustedes. Espero que allá en casita donde nos estén viendo les haya quedado un poco más claro con estos ejemplos de cómo sacar el aguinaldo, y ya saben, para que ustedes también hagan estos cálculos en su casa, para que cuando llegue el día 20 ya sepan cuánto les va a tocar de aguinaldo. Y a disfrutarlo. Los invito a que compartan este video, les den like y se suscriban también al canal de YouTube de Estudio B. Nos vemos en la próxima emisión del programa. Muchas gracias. 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 Gracias.